Los filtros son una herramienta muy útil para el manejo de los mensajes permitiendo etiquetar, enviar y recibir de maneras exclusivas los correos entrantes y salientes Para empezar a hacer el uso de un filtro primero hay que crearlo Para esto en la barra de búsqueda superior de clic en la flecha hacia abajo y digite los criterios del campo elegido para hacer el filtro No se recomienda usar más de dos campos a la vez Luego de esto de clic en crear un filtro con estos criterios de búsqueda y a continuación seleccione la acción a realizar Las acciones más recomendadas son Omitir recibidos Permite mover automáticamente el mensaje desde la bandeja de entrada hasta la etiqueta o carpeta asignada al filtro Aplicar la etiqueta Permite clasificar este filtro en una etiqueta de acuerdo a lo explicado en el video de gestión de etiquetas Clasificar como Esta opción se usa solo si se quiere clasificar los mensajes en las categorías predefinidas por Google aunque no afecta la etiqueta personalizada por el usuario Finalmente para ejecutar el filtro valide la casilla aplicar el filtro también al mensaje que cumple los criterios Para incluir los mensajes antiguos y de clic en el botón crear filtros De esta manera se ha creado un filtro Si desea eliminarlo o editarlo Diríjase a la rueda de entrada y elija configuración Luego de clic en la pestaña filtros En dicha pestaña aparecen los filtros creados Para modificarlo de clic en editar Enlace ubicado al lado derecho del filtro Podrá ver los criterios de búsqueda en pantalla y hacer las modificaciones que usted desee haciendo clic en el enlace continuar De otra manera Si desea eliminar el filtro De clic en el enlace eliminar Y en el cuadro de confirmación que le aparece Elija aceptar si está seguro de validar la eliminación También se puede crear un filtro mientras está leyendo sus mensajes de correo Abra un mensaje recibido Y en la parte superior Encuentra el botón más En la lista elija la opción Filtrar mensajes similares Y repita el proceso aprendido en esta lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!